...famoso en todo el mundo y en Latinoamérica tenía muchísimos fans. Entonces, bueno, decidieron echar este pequeño chisme para que no tuviera tanto si Latinoamérica no lo quisiera de la forma en que lo quería todo el mundo. Pero, bueno, hicimos esta película y él me dijo... Funny in Acapulco. Y él me dijo que jamás en la vida que al contrario. Y yo realmente creo que fue cierto porque le encantaba la música mexicana hablaba español, así mucho, cortado, como él podía, pero se esforzaba muchísimo y todo lo que era mexicano le encantaba. Así que, bueno, yo tuve la suerte de estar con él. Bueno, y siendo tú de una mujer tan guapa, esos ojos verdes que siempre nos cautivaban a todos, ¿no cautivaron a Elvis? ¿No hubo clic, chispazo? Hubo chispazo, hubo chispazo, pero fíjate que él ya estaba muy comprometido en ese momento y, bueno, el chispazo se quedó en una amistad muy bonita que por algún tiempo la seguimos. Después se perdió, tú sabes, la vida da muchas vueltas, se para uno, pero por un rato sí fuimos muy buenos amigos. ¿Era pesado? ¿Era uno de los artistas engreídos? ¿O era sencillo? ¿Cómo era el discrecio? Mira, Raúl, cuando yo lo conocí, era una persona muy linda, creo que después cambió. Era una persona muy sana, era, se cuidaba muchísimo, siempre andaba diciendo bromas, jugando con todo el mundo, con sus compañeros de trabajo, con los jóvenes del staff, o de las personas del staff, con los maquillistas, nos mandaba regalos, nos mandaba conos de nieve, siempre, a todos. Por ejemplo, terminábamos de comer y de pronto llegaba uno de los muchachos que le ayudaba porque tenía como once jóvenes que siempre andaban con él y le ayudaban y jugaban muchísimo con él, siempre riéndose y bromeando y todo. Y llegaban con conos de nieve. Entonces comíamos nieve casi todos los días. Pero él se cuidaba mucho de su figura, yo creo que él no comía y solo se comía el cono de nieve. Entonces el malvado de la película era su manager, el famoso coronel, porque ese, el día que fuimos a entrevistarlo a Hollywood, no nos dejó ni acercarnos a él. Fíjate que el coronel Parker no lo dejaba ni mover. Yo creo que incluso para que hiciera una cita a cenar, incluso con sus coestrellas, tenía que pedir permiso de él, ¿no? Como quiera lo dejaba salir, fíjate. Era muy difícil ese colonel Parker. ¿Y quién era más fácil o más difícil? ¿Elvis Presley o James Dean, que fue otro de nuestros grandes ídolos? Mira, elvis era muy accesible, era como muy natural, como muy jovial, muy joven, muy, pues no sé. A todo hogar. A todo hogar, como dirían ahora, ¿no? Y en cambio él, James Dean era muy introvertido, era como un muchacho muy traumado, como que había sufrido mucho, como que tenía algo dentro que no lo dejaba hacer él, como que era un joven no tan joven, o un joven con muchos problemas, muchos complejos. Entonces, bueno, para mí era más fácil elvis que el Jimmy. Sin embargo, Jimmy conmigo era muy lindo, porque creía que todo lo que era latino era igual. Entonces él, decían que estaba enamorado de Pier Angeli. Entonces un día le mandó una carta a Pier Angeli, y él creyó que el italiano era como el español, entonces me la dio para que se la tradujera. Por supuesto, por supuesto, no puede. Mi querida Elsa, qué orgullo de que hayas filmado con esas tres figuras legendarias de nuestro cine. Y qué orgullo que te mantengas tan guapa, tan atractiva, y que ahora te podamos ver en televisión. Es un orgullo para mí estar en tu programa, saludarte, y aunque estoy por primera vez y siempre en domingo, así que aunque no, me tienes que dar una patada. No, la patada se la había, Elsa. No decimos hace cuántos años, porque... No, sí podemos, como cuarenta. Cuarenta años hace, que mi sabiduría de ustedes era periodista, y ella comenzaba su carrera como tantos jóvenes de aquella época. Llena de ilusiones, llena de deseos de ser alguien, lo logró. Gracias a Dios. Gracias, gracias a Dios, y gracias a todos ustedes que siempre me han apoyado y me han querido. Gracias, Elsa. Hasta muy pronto.